Y nunca olvides lo mucho que te quiero Cuanto más se pasa el tiempo te voy olvidando Decidí que iba a ser difícil esta situación Yo que te adoraba pero vos me hiciste daño Yo que te tenía santa de mi devoción Y ahora ya no te conozco, dime que te has convertido Nunca me cané que he sido mi gran amor Tanto sentimiento, tanto amor sincero, tanto y me quedé sin nada Porque tus palabras se le llevo el viento y ya no me hacen falta Yo ya no te busco, yo ya no te encuentro, yo ya resigné mi alma Yo ya no te lloro cuando te recuerdo, no vuelvas nunca más Cuanto más se pasa el tiempo te voy olvidando Decidí que iba a ser difícil esta situación Yo que te adoraba pero vos me hiciste daño Yo que te tenía santa de mi devoción Y ahora ya no te conozco, dime que te has convertido Nunca me cané que he sido mi gran amor Tanto sentimiento, tanto amor sincero, tanto y me quedé sin nada Porque tus palabras se le llevo el viento y ya no me hacen falta Yo ya no te busco, yo ya no te encuentro, yo ya resigné mi alma Yo ya no te busco, yo ya no te encuentro, yo ya resigné mi alma Yo ya no te lloro cuando te recuerdo, no vuelvas nunca más Nunca más